Tres décadas cumplió el Hotel Farallón del Caribe, una instalación turística del municipio de Pilón, donde prima el confort con una estancia agradable entre el mar y las montañas. Más de 20 trabajadores fundadores del Hotel Farallón del Caribe fueron reconocidos por las tres décadas de la creación de esta majestuosa instalación turística del complejo hotelero Club Amigo María del Portillo en el suroriental municipio de Pilón. Ha sido un privilegio para mí estar trabajando en esta instalación turística por tantos años, claro, con sus altas, con sus bajas, pero me ha permitido tener mucha preparación para la vida, mucho conocimiento. He tenido la posibilidad de conocer personas de diferentes países, diferentes culturas, que me han servido para mi desarrollo personal, profesional. En estos 30 años he trabajado para satisfacer al cliente con excelencia, satisfacer para que vuelva, repita y vuelva, repita de nuevo y traiga consigo más clientes. Son 30 años de vida laboral, de mucho sacrificio, de entrega, sacrificando la familia, todo, pero brindando lo mejor de cada uno de nosotros. En el aniversario se realizó la coronación de la reina y el rey a clientes arrepitentes que prefieren este destino año tras año. A su vez, se estimuló a la extranjera que cumplió años con el festejo de la instalación. Durante los años que este hotel no prestó servicio, sirvió para fortalecer el sentido de pertenencia de sus trabajadores y los clientes, pues esperan siempre este agradable destino, de naturaleza, sol y playa, rodeado de alegrías y el constante calor humano. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.